El juego de la Oca ya empezó Ia, ia, o Es divertido, sí, sí, sí Es aburrido, no, no, no Para poder divertirnos todos Solo faltas tú ¿Vas a venir? Sí, sí, sí O no, no, no Es divertido, sí, sí, sí Es aburrido, no, no, no No, 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 no Gracias, hombre No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.